La artista visual AXR y el fotógrafo Alberto Vázquez Ortiz colaboraron estéticamente para llevar a cabo Antes Fuimos, Ahora Somos del lente al fractal donde 24 fotografías inéditas de personajes del cine de oro mexicano y tomadas por el experto del lente fueron intervenidas por la propuesta visual de la creativa mexicana impulsora del fractal pop en nuestro país. La galería Óscar Román vestirá sus muros con María Félix, Mauricio Garcés, Ana Berta Lepe, El Santo, Cantinflas, Silvia Pinal, entre otros. Tuvimos la oportunidad de platicar con la artista visual AXR quien colabora como voluntaria en el Museo de Arte Moderno. Pues mira, la exposición se llama Antes Fuimos, Ahora Somos del lente al fractal porque son 24 fotografías en blanco y negro de la época del cine de oro mexicano intervenidas a pluma con mi estilo que es fractal y es geométrico. Entonces literal sí es llevar de lo antiguo a lo nuevo. Es una exposición que es a tres luces. Eso es algo padre porque ahí también entra la tecnología, lo que es ahorita. Antes fuimos, ahora somos. Antes no había esta tecnología que había. Antes era análoga, ahorita la foto se digitalizó. Es todo esto, personajes antiguos, traídos a la contemporaneidad. El juego de luces es muy interesante. Todas las fotografías van a estar con luz normal, como luz de galería, ¿no? Y después se va a apagar y va a entrar otra luz. Se va a prender un foco de luz negra en cada fotografía y todos los fosforescentes, porque yo intervino mucho con pluma fosforescente, van a brillar. Y ahí te vas a poder poner unos lentes 3D y todas las capas de las fotos te van a salir. Yo hace tres años empecé como a hacer toda la investigación de estudiar una maestría, ¿no? Y hace un año y medio como que todo se empezó a dar, ¿no? O sea, conseguí apoyo, empecé a aplicar a las universidades. Entonces sale esta oportunidad de yo irme de México. Entonces esto es un cierre muy fuerte para mí. Y por eso es importante la exposición también, porque para mí es una despedida triunfal, ¿no? Es un homenaje a estos 24 personajes del cine de oro mexicano. Y no solo a estos personajes, porque aunque son solamente 24, el homenaje es a todo el cine de oro mexicano, ¿no? A lo que antes fue como toda esta época increíble, ¿no? Un homenaje a Alberto, que la verdad, Bindu, ha sido como una gran casa para mí. Ha sido un gran, gran personaje. Alberto, Roberto, Bindu, como todo este lugar ha sido un peddaño increíble en mi carrera. Entonces es como una fuerte despedida a México, ¿no? Para partir un ciclo nuevo. Yo no sé si en la maestría me cambié el estilo, yo no sé si en la maestría... Yo no tengo idea qué pase, ¿no? Entonces es como... Es un parteaguas en mi carrera muy fuerte, ¿no? Por eso dije, voy a cerrar con todo y voy a cerrar con este proyecto. Esa entrada libre es del 3 de agosto al 17 de agosto en Polanco, Julio Verne 14, Galería Oscar Román, de 11 de la mañana a 7 de la noche. Están súper invitados a esta exposición. Es un proyecto 100% mexicano, con muchísima alma, con muchísimo amor. Aranza Jimena Rodríguez, AXR, en colaboración con Alberto Vázquez Ortiz. Aranza Jimena Rodríguez, AXR, en colaboración con Alberto Vázquez Ortiz.